Desde no sé qué hora, está muy tarde, estamos seguros Y gracias a ellos por patrocinar este torneo con Subenio Y vamos a empezar, bueno, porque está haciendo un busonche todavía Vamos a decir, check de toda la vida Sí, es correcto A menos que estén peleando contra A menos que estén peleando contra Juan Guaidó, un paraguayo, mi novia Y también la gente que invirtió en Bitcoin en 2020 ¡Chut! En 2021, mala mía Vamos a ver Chilazo Cuéntame, Luther, ¿qué te gusta más del venue, de la zona, del ambiente? Hermano, hay, o sea, hay mucho espacio ahí para montar muchas cosas Hacer, o sea, espacio para relajarse Hay bastante sala, bastante espacio, ¿sabes? Tienes bastante libertad para hacer las cosas que quieras en esta zona Ok Así decirlo La zona está bastante bien en el venue También tienes, bueno, para comer si está Exacto, para comer, está montando una tarina del balcón en la parte de afuera Airecito, hermano ¡A la perga, bro! Literal La otra vez que fuimos, no, menos que no Eh, una vaina Bobby no tiene que cortar este stream en pedacitos ahora, porque no estamos grabando Ok, bueno, gracias Bobby Bobby, eh, suorza No, que solo está en transmisión y no está grabando Y yo así Bobby, lo ha hecho todos los stream que hemos hecho Ok, está bien Que un agradecimiento para el comité mañana ayer Suorza Síganlo caballeros Porque cargando las redes Más carabó Totalmente Durísimo Desde hace como Un año Aproximadamente Vamos a empezar Ahora sí que sí La primera partida de estos dos señores Culebra Culebra Contra Piti Contra No, calvos Mueve Culebra Coño Mira el nombre que lo puse Pequeño inconveniente Este no es el verdadero Sol y de Snake Ok, qué bonito Ok, Nikita a la novedad J Hermano, vamos a ver qué tal Ok, tremendo Wipdashing por parte de Sakai Muy buena movilidad Upa, esa granada Ok, tremendo La granada de Sakai Pueden jugar muy mal en su contra Si no las termina usar bien Parece que Upa, ese down Lo hace dentro del stage Ay, papá Aquí Estás difícil No, perdón Y se lleva la primera Stalk de Sakai Muy rápidamente Ok El Saidi está cancleando con la granada Y no la explota Solo la detiene y rebota para atrás Ok Eso es bueno saberlo Esto es muy útil para la macho Tiene el Optil La batallita Optil que tiene, hermano Tiene prioridad Hasta Vamos a comprar una casa De momento El porcentaje creo que no es Dejarlo que le importe mucho a Clay Porque Ay, no A través La segunda stock Y apenas va a un minuto de partida Definición de atraco, hermano Está complicado, señor Complicado, jefe Es correcto Vamos a ver ¿Qué hace señor Sankai? Si puede Si puede traerlo de vuelta O si no Vamos a ver un nuevo nuevo Sankai Y un nuevo personaje Quizá Siempre está en su golpe de reserva Pero vamos a ver Yo nunca digo Nunca digo Que están todos Ahí, hermano Otra vez Otra vez Otra vez Ay, papá Ok A ver Exacto Ay, me explotó Creo que me exploté C4 por tiempo Ah, por tiempo Sí O sea Después de 30 segundos Se explota automático Uy, ok Buen e-2 Para evitar el down e-2 El novio Sankai Trotándolo Lo quería pisar Pero no lo consigue C4 casi Te fue en contra Llega Squirtle Squirtle es muy la idea Contra Snake Porque no le puedes pegar Básicamente Así que aprovechando Porque te llevó Porque te llevó a la tienda 3 Esa es la última Se va a llevar Esta bullshit A la primera Para Clay Vamos a ver Una sólida victoria Mucho inconveniente Danos al señor Yo y al señor Rox en el chat Que onda paz Que me dicen Mira yo Le dije a A Néstor Que se acaba Este stream Y nos ponemos A jugar por una y de una Pues Si tienes miedo Aquí en el stream Vamos a dejar de más Frío Y un counter Vale Counter es de pinga Hasta que te sale el ruso Que te insulten 3 idiomas diferentes O En la misma palabra Pero Cualquiera llega Ok No hay un cambio Ok Entendido No hay un cambio No digan eso No digan eso Cerca de Musul Bueno Exacto Es sólido con su personaje Vamos a ver No quiere cambiar Pero este Squirtle Está haciendo muchísimo daño Hace mucho daño En general Pero Eso es verdad Snake parece que los combos Con las granadas Vas a salir Ok Vos amabilidad Arrasando 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 Por toda la fecha Es muy interesante Que querés Ok Que le estaba Si ya está No vas a hacer ¿Qué querés No vas a hacer Eh ¿Qué querés ¿Qué querés Ok ¿Qué querés Ok Ok ¿Qué querés Todo bien ¿Qué querés Todo bien Ok 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 Mira esa A la tensión Se la llevó A la verga ¿Qué querés Saber yo Que el chisme ¿Qué? Pasen Pasen El chisme Están Puntando Ay papá Bueno mira Por lo menos El inicio Exacto Está haciendo un poquito Mejor En esta partida Está un poquito Más heavy Quieta El carrito Que no le logra Conectar Le da la De daño El estudo Nada más Se está dejando someter Entendió que Contra el cliente Hay que volverse Muy agresivo Pero al mismo tiempo Trata de agarrar Nada y seguir campeando Como pueda Está haciendo un spacing Súper brutal Viste que se va a querer Le pegaba y lo mataba Pero Correcto Logró Clay sacar 50% más o menos Opa Ay Esta conversión Que no logra salir El detalle es que Ok Optil random Por favor Está jugando Ay Uy Ese opero El milagro No se lo llame Ese percisa Se lo va a llevar De nuevo Misma situación De la partida anterior Con estos completos De desventaja Eso es Eftil Upa cachete Ahí viene el damaje Aaaaaaah Tira el saco Tira el saco Tira el saco Uy Uy Ok Y Hace cuatro Que casi Vamos a ver Sacto No logra Cerrar El diablo Carajo